Panaderos o lo hacen de diferentes maneras para eso vamos a hacer ya nada más los puros 2 kilos de harina o sea que aquí sería kilo y medio de harina y medio kilo de la patita serían 2 kilos entonces para que vean no nos confundamos aquí sería medio kilo y un kilo y medio 2 kilos y medio de harina o sea serían 2 kilos 1 y medio y medio entonces a esta le vamos a poner 600 gramos de azúcar 40 gramos de levadura en polvo 10 gramos de sal le vamos a poner 400 gramos de margarina sabor naranja ya usted puede ponerle si quiere nada más una margarina normal multiusos, danés, peité de la que tenga a la mano y aquí le vamos a poner 12 huevos y aquí tenemos agua para ver cuánto es la que se va a llevar eso es lo que vamos a hacer este pan entonces echarle el azúcar echarle el huevo la sal y revuelvela tantito para que se deshaga más tantito la azúcar paraliza un poco así parala Echarle el alción Echarle la harina echarle el alción echarle la mangarina la margarina y ahí no le vamos a echar la patita a esta nosotros le damos unos apretones como ahorita que está lloviendo la apretamos y la oleamos tres veces le damos el apretón y la dejamos reposar media hora para que agarre el sabor para este pan grande tiene que agarrar el sabor porque si la dejamos menos no la va a agarrar échale un cuartito de agua para ir planteando el agua más o menos el agua más o menos el agua más o menos las escuelas el agua más o menos el agua más o menos ¡No, no, 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 no! Vamos a dejar la máquina que se de 8 minutos, que es la que de esta, porque la hemos estado dejando, ahorita regresamos en 8 minutos. Ahora que ya le dejamos 8 minutos, vamos a sacarla del caso. Aguanta hasta 10 minutos que le damos a la máquina cuando le ponemos la paleta. Si le pone el gancho, tiene que ponerla como 15 minutos. Aguanta hasta 10 minutos. Aguanta hasta 10 minutos. Como le he dicho, como siempre, la paleta revuelve más rápido. Aguanta hasta 10 minutos. Aguanta hasta 10 minutos. Aguanta hasta 10 minutos. Aguanta hasta 10 minutos. Sí, pero le vamos a pintar. Sí. Bueno, vamos a pintar la masa de 3 colores. Ya usted ve más o menos de qué color la vamos a pintar. la tomo la vamos a pintar y la vamos a dejar reposar unos 15 minutos bueno, ahora que ya pintamos las masas de 3 colores la dejamos reposar ahorita aquí en el tablero media hora como les digo, como está haciendo un poco ya de frío, que sigue lloviendo aquí entonces la dejamos un poco más de tiempo entonces aquí ya la pintamos hicimos 3 partes las pesamos para que queden del mismo tamaño entonces esta pesó casi un kilo y medio cada bola entonces vamos a pesarlas de 80 gramos para lo vamos a hacer vamos a hacernos en molde vamos a hacernos en charola, depende de cuantas cuantas bolas nos salgan entonces aquí vamos a una vez las vamos a ir poniendo estas van a ir en vamos a hacer unas en caja moliadas moliadas así mira, a ver las vas echando ahí en la caja si quieres aprieta aprieta es que ya están acostumbrados a la pesada a ver más o menos ¿dónde más perda? los pesos es 60 se no brilla vamos a vamos a soltar vamos a soltar se voltea si aquí va a faltar una o a soltar 2,4,6,8,10,12,13 2,4,6,8,10,12,13,2,4 ya están allá que son 12 o sea que sobró una y aquí son 13 entonces fue más pesada la la blanca está bien y se pronto un poquito más grande vamos a sacar la otra de aquí y así se va entonces entonces estas van a quedar ahí así estas van a quedar las charolas en caja y que va a ir en molde y estas van a ser dos charolas tres charolas entonces aquí va a ser va a ser una de cinco y van a ser dos de cuatro entonces aquí va a ser la primera así como te dije las primeras son a ver si te puedas más ponla aquí en la misma charola ya no la volvíes para que no te dé más trabajo si no ponla ahí en la charola esa la vas a poner son cuatro más o menos que te dé el tamaño así así que quedan las cuatro esta masa no grilla vaya si está bien a ver si no se nos creo que dé el tamaño mucho aquí tenemos que tartear el tamaño vamos a ver si así Sí, como este va a ser, es un pan que se hace rápido, pues, pero a veces el pan se va a hacer así como que fuera uno, un colchón. Así. Y ahorita hay que querer tenerle más o menos 600, así va a ser esa. Ahora esta va a ser, va a ser de 5. La verde, la blanca, ahora el rojo puedes estirarla con la mano o puedes estirarla con el palo, como quieras, le vas a dar una estirada, ¿no? Bueno, aquí ya sobró uno, bueno, ahí se la ponemos ahorita uno. Bien, entonces deja aquí la otra, ahí está así. 5. 4. 3. Deja la de 4. Entonces esta la... ¿Y esta sobró? Sobró alguna y una. Sí, entonces la dejamos así. Esa, necesitas las tiras, pues, esto es que es tirada en el... Aquí. Tablero. La vaso muy bien, así. Sí. 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 Se reventó bien. Sí. 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 y y y y y y una de estas ¿me les da la primera o no? sí, sí ¿de cuantas? cuatro sí y sí, acá estamos en la parte del medio una de estas un ratito de arriba engancha un ratito de izquierda y aquí tenemos que ir de lado para que tenemos de veras en las orillas si es que estaban mas grandes las blancas salieron a menos sin miedo o no sin miedo la cruz ese cruz se va a ir adentro no de acuerdo y 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 entonces mas o menos ya veo como quedo el pan este ya que lo dejamos inflar un poco mas o menos aquí se siente vamos a prender el horno este lo vamos a usar a 180 grados vamos a y y y y y vamos a dejar los 180 grados y ahorita regresamos Ahora que ya está en 180 grados Vamos a apagarlo Para crucer este pan Vamos a dejarlo que repose tantito mejor que este Como es tan grande el olor no está arregatado cuando lo apaga uno Vamos a dejarlo unos 5 minutos que repose Y ahorita regresamos para crucerlo Bueno ahora si que lo dejamos que reposara tantito vamos a meter el pan Para que vea mas o menos de que tamaño va a entrar y de que tamaño va a salir Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Voy a dejarlo así Vamos a dejarlo así Que más parte delante Vamos a dejarlo así Y vamos a dejarlo así Ahora que ya está el pan vamos a sacarlo del horno Lo dejamos 15 minutos Entonces estas serían las varitas Aquí se le pega cuando el pan ya está Y este sería un pan así como tipo Tipo sema o tipo galleta Y este pues sería uno así como Como lo hace uno Como fuera como cuando hace un colchón Pero serían los tres colores Y este sería el cano Vamos a dejarlo que se enfrie tantito Para partir unos Para pues que así caliente No está muy caliente Porque aquí le falta ponerle El este lo del águila Entonces aquí le vamos a poner mejor Chocolate derretido Bueno pues aquí este Aquí está otro pan de Aquí que por lo regular Aquí hacemos en las panaderías Para estas fechas Hacemos Bueno hacíamos No sé si ahorita lo hagan Pero de verdad que trabajábamos Nosotros todavía aquí en la panadería Hacíamos esta clase de pan Y ahorita pues ya no la estamos haciendo La hacemos nada más para los videos Entonces para que vean Cómo hacemos nosotros el pan De diferentes maneras Podemos hacerlo también En la forma de concha Hacer este Unas conchas Conchas mexicanas Entonces para que vean aquí Cómo va aprendiendo Vamos enseñando al aprendiz Y cómo pues si Si ustedes los que ya saben Pues también de todos modos Hay veces que son buenas ideas Si yo veo un pan de ustedes Y me gusta Pues yo también este agarro Su Su forma de De hacer el pan Porque aquí en la panadería No acabamos de enseñarnos Hoy hace un pan Un panadero Diferente Y lo hace Luego luego La mayoría de los panaderos Que viven cerca de él Lo empiezan a hacer Entonces así Hacemos Nosotros hacemos los panaderos Nos damos ideas Unos a otros Aquí no tenemos nada De panaderos No tenemos nosotros Un pan que digamos Nosotros lo inventamos O nosotros lo hacemos Porque yo puedo decir Yo inventé este pan Pero ya otros panaderos Ya lo hicieron O lo están haciendo Entonces aquí Esto es Este es este Un sin fin De que no hay fin Para hacer la panadería Pues esta sería Otra lección más De materias primas Y panadería guadalupana Un pan Artesanal mexicano Que se hace aquí En Morelia Como ve usted Los tres colores Entonces aquí Que va aprendiendo El aprendiz Y pues Otra lección más De materias primas Y panadería guadalupana Espero les haya gustado Y nos vemos Para la próxima No se les olvide Un like